¡Larcaron! La cuarta carrera Premium Soup Sky 2019 Se van a enseñar el camino por fuera del número 8 programático La cabeza de ventaja lo sigue por dentro del 3 Ambicioso Clary A dos cuerpos y cuarto corre el 2 Yaito campeado A un cuerpo y medio por dentro el número 1 Esclach y Z A la cabeza en el medio corre el 4 Apercat abierto viene corriendo el 7 Bernardo A dos cuerpos y cuarto por fuera el 6 Better Sip un cuerpo por dentro lo hace el 5 Carabón 23-25 los primeros 400 metros En lucha cabeza a cabeza dos participantes Por dentro Ambicioso Clary Por fuera programático Ingresan en la recta final 500 para el disco Abierto programático Por dentro corre Ambicioso Clary A un cuerpo y cuarto Yaito campeado Abierto Bernardo Por dentro y buscando paso en el medio el 1 Esclach y Z A dos cuerpos y cuarto Media gancha corre el 4 Apercat en los últimos 280 para el disco Por fuera viene corriendo Yaito campeado Por dentro Esclach y Z En el medio corre programático A un cuerpo y cuarto Bernardo A dos cuerpos y medio Apercat en los últimos 100 metros Por dentro Esclach y Z Por fuera Yaito campeado Y se van a juntar a trenzar en lucha los metros finales Faltan 70 para el disco Por dentro Esclach y Z Abierto Yaito campeón Cabeza a cabeza Por dentro el 1 Esclach y Z Ganan la cuarta Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!